Hola, muy buenas a todos. Estoy aquí fumándome un buen porro mientras me tumbo aquí tranquilamente en una cama grande de cuatro personas, pero me están estafando porque solo caben tres. Menuda mierda de juego. Así que ahora me procedo a levantarme. Qué pereza. Ahora tengo que ir a la mierda del búnker este a comprarme una PC de mierda porque aquí me lo han pedido. Oh, qué pereza, eh. Que no me apetece levantarme de aquí. No me apetece, he dicho. No me apetece levantarme. Bueno, me voy a levantar. Que te levantes, ya he dicho. Bueno, ahora me levanto. Estoy teniendo un confrontamiento interior entre dos mentes uniespaciales de caranchoas. Mi caranchoa izquierda dice que me levante y la caranchoa derecha me dice que me quede aquí y que no me levante. Bueno, a ver si hago caso a alguna de las dos porque si no me van a mandar a la mierda. Bueno, venga, ya me voy a levantar. Llegó el momento. Ahora, ¿sabes lo que os digo a todos? Os dedico esto a todos ustedes, eh. ¿Queréis un...? ¿Queréis algo que os va a gustar? Lo sé yo. Sí, sí, os va a gustar lo que voy a hacer ahora mismo. Uno, uno, dos y tres. Para vosotros, jugadores. Para vosotros, jugadores. ¿Eh? ¿Lo veis bien, no? Para vosotros, jugadores. Y bueno, después de esta entrada vamos a ir a proceder a coger mi búnker, mi buga este gigante. ¿Eh? Mi bicho, mi... Mi fiel compañero tiburón. El tiburón. Que viene el tiburón. Que viene el tiburón. Y el tiburón se la llevó. Y no volvió. Porque la mató. Bueno, a ver si conseguimos despegar, que el otro día no despegamos muy bien. Nos subimos a nuestro tiburón. Ahí, ahí. Escalando bien. Venga, para adentro. Una. Cerramos el tiburón. No. Quiero salir. Bueno, venga. Vamos a hacer la maniobra de despegue. Preparados. Listos ya. Despegue. ¡Despegue! Muy bien. ¿Ves? Si es que la otra mierda de avión. Que no son capaces de despegar. Vaya mierda de avión. De verdad. Es que es una mierda. Es que me voy a cagar en la mierda del avión. Que creo eso es un normal. Vaya, 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 vaya. Pero, 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 pero. Uy, 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 uy. Que si quiere estrellar ahí contra eso. Venga, vamos a reventar un poquito los coches. Toma ahí. Bueno, pues nada. Vais a enterar vosotros ahora. Vais a ver. Uff. Vais a ver lo que es el fuego. Uff. Eh, ¿qué os ha parecido ahora? Es que este avión, macho. Es que este avión es la... Echid. Uff. Uff. Ah, 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 ah. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas entrar? Bueno, 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 bueno. Vamos a entrar aquí dentro. Y nos vamos a comprar nuestro APC. En el siguiente, en este vídeo, vamos a comprar el APC. Y ese APC está aquí. En el mismo sitio donde están todas las estafas del GTA. Aquí tenemos la primera estafa. En primer lugar y encima en portada. Luego tenemos la estafa número 2. Esta. Y ya ni más estafas. Bueno, este me gusta, pero no me lo voy a comprar. O sí, quién sabe. Si queréis comprobar la potencia de este tanque. Y probando. Oh, este, 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 este. Este, 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 este. ¿Quién quiere este? ¿Quién quiere este? ¿Quién quiere este? Reventar, eh. Este es una estafa. Este es una estafa. Pero perfectamente, eh. Es decir, es una estafa. Te cobran 6 millones. Por un avión cuando lo puedes robar. Bueno, el caso es que nos vamos a ir a comprar el APC. Que está en oferta. Este es nuestro nuevo amigo, ¿no? Nuestro amigo vecino y Spiderman. En el que nos vamos a comprar. Y lo vamos a poner. Instalaciones, paleto buy. Bueno, pues ahora tendré que ir a las instalaciones. Bueno, vamos a ver. Y después. Nos tendremos que ir. Al maldito. Va. Vas a morir. Bueno, no quería reventar a ese, pero bueno. Venga, hasta luego, chaval. Soy... El fuego. Hoy estamos por destruir aviones. Ya ha llegado, ¿no? Ya ha llegado. Mi avión ya ha llegado. Estamos en acción. Antes de demostraros mi APC. Yo que quería divertirme un poquito con... Mira. No entiendo por qué has ido de vuelta al hangar, pero vale. Ahora me la devuelves. Quiero que me devuelves. Me voy a la fragoneta. A ver si conseguimos llegar a la de una maldita vez que ya me estoy hartando. Y cuando uno ya se harta. Pues pon el modo ardilla. Y entonces no entretiene ni a Dios. Un saludo a Daniel Anso. Segundo el teórico. Bueno, 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 bueno. Sí, es que parece que hoy no, 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 hoy no quiere. 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 Bueno, qué mierda de fragoneta es esta, por favor. De verdad. Se acabó la tontería. Muere. 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 Espera. Muere ya. Esto es una porquería. Muere. Muere. Pero qué mierda de escopeta es esta. ¿Qué hace más daño a esto? La mierda ya. Porquería. Vamos para adentro. Ahí voy a otro faker. Con mis pantalones de bujada. Un saludo a Daniel Anso. Vamos adentro. Vamos a tunear. Blindaje. 100%. Frenos. De carreras. Motor. Nivel 4. Claxo. Esto es una mierda. Luces. Faros. Pff. Voy a poner algo. Cubierta. Uy. Esto es una mierda, ¿eh? Esto es una mierda. Esto es una mierda. ¿Eh? Ponemos este. Mina de proximidad. ¿Qué es esto? Tirar una mina. Para que derrepienten los de detrás. Si se pesca un coche. Muy bien. El pinganillo ha hablado. Venga, vamos a... ¿Qué ha pasado? Me voy a cagar en todo lo que se me niea. Bombardeando la ciudad. Bombardeando la ciudad. No, ese no es. Así no es. Así no es. Es así. ¡Uah! ¡Eh! He salido vivo. Venga. Una, dos y tres. ¿Y sabéis lo que os digo, gente? Que por segunda vez, intento número dos. ¡Pum! 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 ¡Me bajo! ¡Me bajo! ¡Aterrizaje forzoso! ¡Corre! ¡Pero qué haces, Iruti de mierda! ¡Hace de una maldita vez el APC! ¡Venga! ¡Vamos a ello! Blindaje. ¡Cien por cien! ¡Frenos! ¡Cien por cien! ¡Motor! ¡Cien por cien! ¡Clackson! ¡Me importa una mierda! ¡Luces! ¡Cien por cien! ¡Cubierta! Bueno, ya empezamos. A ver, vamos a ver la cubierta. Un camuflaje. No, eso no. ¡Mierda! ¡Eso es pasura! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Bien! Los demás están todos con candados. Eso quiere decir que los caranchoas no han querido. Prevención de robo. ¡Ese! ¡Mira de proximidad! ¿Eso qué es? Seguro a todo riesgo. Sí. Perfecto. Pintura. Color principal. Vamos a empezar ahí con las pinturas. Negro. ¡Uh! ¡Uah! Normal que sea más caro. ¿Qué color le vas a poner? ¿Qué color le ponemos? Bueno, hay muchas... opciones. ¡Azul ultra! Vamos a ver. Vamos a ver. Los demás no me gustan. Los demás no me gustan. Son muy bujarras. ¿Y animal? Sí, claro. Todo. 100%. Tuneado. ¿Qué es eso? ¡Armas! ¡Ostras! Bueno, no pasa nada. Ya lo desbloquearemos. Ruedas. Vamos a poner unas ruedas todo guapas. ¿Qué mierda es esta? Vamos a ver. Ahí, ahí. Si se ven una mierda. A ver si mejoramos un poquito la cámara. Venga. Eso, eso, eso. El amarillo queda muy bien. El blanco también. Muy bien. Nos vamos a lo barato. Neumáticos personalizados. Humo. El rosa. No. Humo negro. Y ya está. Ya ni más. Limousina, sí. Bueno, sí. Para que no me vea la cara. Ya está. Ya está todo. Salir del avenger. Salir del taller entero, en general. Un pin. Lo siento, amigo. Te ha tocado. A ti también. Y a ti. Y tú no te escapas. Se ha japao. Hombre, ya está bien. Hola, compañero. Hola, amigo. Una, dos y tres. ¡Hola a todos! Compañero. Me están reventando. ¿Qué le dices ha pasado? ¡Me morí! ¡Me morí! Bueno, gente. Pues hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Tu vehículo personal llevado hacia el depósito. Voy a pagar la multa en la puerta del depósito. Voy a pagar su madre. Bueno, ahí se ha quedado el S para siempre. No lo voy a sacar. Bueno, pues, gente. Lo dejamos aquí. Y nos vemos en el próximo episodio. Recordad que si no sonreís... Pues la vida es una mierda. Y para eso... Os lo devuelvo. ¡Adiós, gente! ¡Adiós, gente! Dejadme en los comentarios que os ha gustado. Si os ha gustado este final de saludo. Adiós.